Y a River le está, me parece que es la hora, es la hora justamente de renovar un poquito el medio. Me parece que hay varios jugadores, sobre todo Lucho y Ponzo, que ya están empezando a sentir el trajín del partido. Después del córner me decís que le queda a River en el banco. Vino al centro, un cabezazo de amor, pelota bollando en el área. Termina quitando la bola a Ponzo, quiere meter la cameta, mandó el puntinazo. Le queda la bola de Sábado, arranca a River. Se viene con la pelota a Saviola, tiene que ser gol de River, tiene que ser gol de River. De Saviola para el Pitti, definí, 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 juega al medio por la Saviola. ¡No! Pegó en el palo, pero la puta madre que lo parió, que mala suerte. Vino al centro y no se puede creer, que mala suerte que tiene River. ¡Qué mala suerte que tiene Saviola, la puta madre que lo parió! Ya va teniendo Saviola otra vez, está habilitado, sigue Saviola, tiene un caño, falta, tiro libre. Tiro libre que favorece a River, la puta madre, comentadista. Yo ya no sé qué decir, la verdad, la jugada es perfecta. Está todo bien hecho, pero cuando va a patear Saviola termina abriendo un poquito más la cara interna en el pie, pega en el palo y nos quedamos todos con la gana de que haga su primer gol en River en su vuelta. Bueno, hay que agachar la cabeza y seguir intentando, ¿no? En ese arco, con tantos goles, ha hecho Saviola en este arco, hizo muchísimos goles. ¡Será de Dios! Las ganas que teníamos todos, ¿no? Estábamos todos con el cuchillo detenedor esperando. Y el Pitti que no fue godista, che, era bien River, la había hecho bien el millonario, no lo puede creer Saviola. Arranca Mamana, se va apoyando en Leandro Vega. De Vega para que la tiren larga, para que vaya el Pitti Martínez, creétela, creétela frente a Cubero. Jugó la bola y atrás para Guerre, a pinchar una nube, le pegó. Y vienen a buscar la pelota, termina quedándose con el balón, el flaco Guido que entró bien. Juega la pelota para el tababibidez para Saviola, que tiene que encontrar, y lo encontró a Lucho. Abre la cancha con el Pitti Martínez, metanse en el área. Se viene el Pitti Martínez, mandó un centro como la gente. Vino el centro para buscar la vida, ¡salario! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River, el príncipe Alario! Lucas Alario lo hizo, el príncipe Alario de rebotero apareció esta vez. Metido después del rebote que había dado Alan Aguirre. Era obvio, era merecido que River convirtiera un gol para irse con buenas sensaciones aquí de Liniers. De cara a lo que se viene, llegó al centro desde la zurda. El Pitti Martínez no pudieron impactar en el primer palo, quedó el rebote mortito. En el círculo del punto penal apareció Alario, le empujó a Peritas. Y gana River aquí en Liniers en 37 del segundo tiempo. Lo que lo extrañamos, el príncipe Alario Riverero. 9-0, el príncipe lo hizo, ha vuelto en esta noche. La banda monumental. Bueno, qué decir de Alario, ¿no? Le tomó muy pocos minutos poder convertir que el fato goleador, lo que le faltaba a River en este último tiempo, ¿no? Miró el remate al arco. De dos, no termina pasando nada. Salida que favorece al conjunto millonario. Voy por tu lado, Axelito. Volvió al gol Alario. El último había sido aquel ante Liga de Quito el 23 de septiembre. Luego se lesionó y ahora volvió con todo el pipa Alario. Muy festejado por el muñeco Gallardo y el cuerpo técnico, Marte. Y un promedio de gol envidiable de Alario. Creo que ya debe andar por un gol cada dos partidos tranquilamente, Alario, ¿no? Una máquina de hacer goles, Alario. No, no, pero es distinto. Tiene el olfato de goleador. O sea, nosotros podemos jugar de cualquier manera, ¿no? Pero él le queda pescando un rebote y termina convirtiendo. Hasta ahora te da la victoria. Sigue Cufré con la pelota de Cufré para Doffo. Sigue Doffo. Vino del centro. Saca Maidana. Va a pinchar una nube Maidana. Arriba Vega. Arriba gana Vega. Trabo Vega. Saca Maidana. Ahora después un León. Sigue Vega. Maidana, perdón. Termina recuperando la pelota de Lucho González. Y la va teniendo River ahora. Quería pelearla. Sabiola no pudo. Viene a pelear por la pelota. Viudés para Sabiola. La banca, la rata, la empaló larga para que vaya el Pitti Martínez. Y va por el medio Alario para el segundo. A ver qué sale de esto. La va teniendo. Vino al centro para Alario. Lo perdió River con Alario. Bien en la contra. El millonario con el Pitti Martínez. Que debe haber hecho uno de sus mejores partidos en River hoy. En esto de asistidor. Hoy ha tenido uno de sus mejores momentos con la camiseta de River. El Pitti Martínez, Marce. Sí, coincido plenamente. Muy bien River. Muy bien Lucho, otra vez recuperando. La verdad, me gustó mucho el trabajo de River en general. Y el Pitti Martínez, la verdad, muy bien desbordando también. A usted le gustó, a mí me gustó. Y ha ganado River, que ha ganado jugando bien. Ganó por un tanto contra cero. Le quedó un poquito cortito el resultado con aquella. Si uno se pone a pensar la que tuvo Sabiola, que increíblemente pegó en el travesaño. Pero River se va con buenas sensaciones. De aquí de la Malfa y Tani veníamos en busca de algo. Veníamos en busca de alguna reacción después de lo que había sido el partido en Brasil. Y la buena reacción la hemos encontrado. Las buenas sensaciones se van para el Monumental de cara. A lo que será el partido del jueves por la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana, victoria de River con el gol del Príncipe Alario. Ha vuelto el Príncipe y todo ha sido distinto. Ganó River. River 1, Vélez 0. Nos vamos con una sonrisa en este sábado aquí desde Lieners. Terminó el partido. El corazón millonario alentó hasta el final. Como el relato de Marcelo Lavalle. Y los comentarios de Marcelo Ruggero. El corazón millonario alentó hasta el final.